Dar la bienvenida y saludar a los altos cargos que acompañan a la consejera y disculparme porque no lo he hecho en mi primera intervención, aunque sí lo he hecho personalmente con anterioridad al inicio de la comparecencia. Bien, es verdad que usted forma parte, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, de un Gobierno provisional, un mandato que tiene de aquí al 2015, a mayo del 2015. Pero también es cierto que hay cuestiones que no pueden esperar. O sea, la respuesta que hay que dar a la situación de pobreza, la respuesta que hay que dar en materia de renta básica, la respuesta que hay que dar en materia de dependencia, la respuesta que hay que dar en materia de listas de espera, no pueden esperar a unas nuevas elecciones y ver que se despeje el panorama político. O sea, los ciudadanos necesitan respuestas y eso, en estos momentos, en el área que le compete, pues tiene usted la responsabilidad y, por lo tanto, nosotros vamos a obviar esa provisionalidad porque lo que queremos son respuestas a problemas urgentes en este sentido. Dice usted que la lista de espera valoro positivamente el anuncio que ha hecho de que va a facilitar un cauce para que los pacientes puedan ver la situación que tienen en su lista de espera. Nosotros tenemos ya presentada una moción donde, precisamente, le pedíamos, entre una de las propuestas que planteábamos era esa y, por lo tanto, yo acojo como positivo el anuncio que ha hecho la consejera y lo que esperamos es que eso se pueda hacer lo antes posible. Dice usted que es un problema multifactorial y que, bueno, no coincide con los recortes porque se ha pasado de 35 a 37 horas, pero se olvida usted de que hay casi mil profesionales menos en la sanidad. En algo habrá afectado. O sea, se puede haber ampliado el horario de los profesionales, pero al mismo tiempo se ha metido la tijera en el personal. Dice usted, pero no en facultativos y cirujanos. Pero mi pregunta es la siguiente. Cuando hay una intervención quirúrgica y tenemos solo al médico, al especialista, al cirujano, no se puede realizar la intervención quirúrgica, no, ¿verdad? Entonces, algo habrá afectado el recorte en materia de personal porque todo funciona de manera multidisciplinar y, por lo tanto, cuando metemos la tijera, como se ha metido prácticamente en el tema de personal, eso afecta. Y cuando no se cubren las plazas y las vacantes de vacaciones, eso afecta. Y usted se sorprende que yo diga de junio a octubre, si es lo que se ha estado haciendo desde el año 2012. Y lo que queríamos saber es qué va a hacer usted ahora que, por supuesto, no nos lo ha aclarado. Dice usted que el Rosel no era objeto de esta comparecencia. Mi pregunta es, ¿el Rosel es una parte importante de la sanidad regional? ¿Cartagena, el área de salud, es una parte importante de la sanidad pública regional? ¿Cómo puede usted venir a comparecer, marcar su hoja, explicarnos su hoja de ruta y decir que hoy no toca hablar del Rosel? Y, además, lo hace hablando de revuelo, no de sensibilidad social o de inquietud o de petición de respuesta. No, no, usted lo califica de revuelo. Creo que esto no beneficia ni esto ni lo de las listas de espera, el no conocer hoy en su comparecencia en profundidad la lista de espera. Creo que le resta a usted, en cuanto a su imagen, en la transparencia. Fíjese. Creo que tiene usted voluntad de hacerlo. Pero esto le resta. Le resta porque usted no puede pasar de puntillas por un tema que inquieta a una amplia población de esta comunidad autónoma. Porque hoy comparece usted para explicar su hoja de ruta. Y parte de su hoja de ruta es el Rosel. Y, por lo tanto, teníamos derecho a conocer hoy los grupos parlamentarios. Y más allá de los grupos parlamentarios, fundamentalmente los ciudadanos de Cartagena, ¿qué piensa usted hacer con el Rosel? Y hoy se va usted sin explicar qué va a hacer con el Rosel. Creo que hace usted un mal servicio en ese sentido a los ciudadanos de Cartagena y que le resta transparencia a lo que es su gestión. Dice usted, si se ocuparan las 300 camas del Mar Menor, algo funcionaría mal. Mi pregunta es la siguiente. A 30 de junio del año pasado, ya le he dicho que no conozco los datos absolutos para los últimos que se han publicado, había más de 8.000 personas en lista de espera para una primera consulta de especialistas. Si no se hubiese producido el tapón ahí, ¿habría derivaciones al hospital? ¿Estarían desocupadas las 300, las camas restantes de las que están ocupadas? ¿O no están ocupadas porque se ha producido un tapón ahí? Son más de 8.000 personas, en una población de 100.000. Por lo tanto, creo que eso también debería usted valorarlo porque nosotros, desde luego, encontramos una relación en esa cuestión. Dice usted, el problema es que no teníamos radiólogos formados. Creo que me contestó la consejería que había siete radiólogos en el Mar Menor. Y yo me pregunto cómo es posible que tenga la privada un radiólogo o dos o tres formados para hacer más de 16.000 resonancias magnéticas y un hospital público no tenga ni un radiólogo formado. Y que se me diga que la justificación para no utilizar el equipo de resonancias magnéticas es que no teníamos radiólogos formados. Y entonces derivamos más de 16.000 resonancias a la privada. Pero eso me parece a mí, primero, que es infrautilizar los recursos públicos y, segundo, que no tiene lógica ninguna ni sentido común. Formemos a los radiólogos, que tenemos una plantilla de siete radiólogos en el hospital Mar Menor y utilicemos la inversión que hemos hecho, impresionante inversión, en nuevas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que eso hay que resolverlo. En el tema de la dependencia, que no quiero que se me escape. Decía la señora Tomás el castigo que nos infringió el malvado zapatero con la financiación. Por cierto, una financiación que firmó el presidente Valcarcel. Va a su firma, ahí. Pero yo me pregunto, y le hago una pregunta. Si era tan malvado zapatero con la financiación, cuando Rajoy ha recortado el 23% de la financiación estatal en materia de dependencia, ¿qué calificativo le pone usted? Póngale uno, por favor, porque si no, no cuela. ¿Entiende? Se ha recortado el 23%. Y le recuerdo que usted, diputada regional de la comunidad autónoma de la región de Murcia, no diputada en las Cortes andaluces, ya se aclarará allí su grupo parlamentario popular de decir lo que corresponda y mi grupo parlamentario y el Gobierno, compartido con Izquierda Unida, de justificar o de dar las explicaciones oportunas. Hoy lo que nos interesa son los dependientes de la región de Murcia. Y dice la señora consejera, hombre, es que no cuente usted la verdad, es que estamos revisando a 7.000, claro. Si es que el problema es que tenemos una lista de espera con personas con grado protegible y se han ido sacando de la manga leyes de recorte en materia de dependencia, por ejemplo, exigiendo nuevos requisitos a las personas en situación de dependencia para que tengan que reiniciar de nuevo todo el expediente justificando que cumplen. Y de esa manera vamos retrasando la incorporación. ¿Qué problema están teniendo ustedes? Que hay sentencias judiciales y que les dicen que el carácter retroactivo no se puede aplicar porque el Gobierno regional, la consejería, el IMAS, ha incumplido el plazo de los seis meses. Están ustedes aplicando con carácter retroactivo los recortes a personas que llevan años esperando acogerse a la ley de dependencia, personas que han solicitado en el 2011 o en el 2012 y le aplican los recortes del año 2013. Y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia les está diciendo que no puede ser. Y usted debería de actuar en consecuencia, tomar las sentencias que tiene y decir, vamos a ver, me lo han dicho en seis, en siete, en veinte, en las que sean. Pero si el criterio es este del Tribunal Superior de Justicia, yo tengo que corregir eso. Y es lo que le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Igual que le pedimos que corrija los errores que se cometieron en el cálculo de la capacidad económica de los dependientes y que está ocasionando problemas a muchísimas personas en situación de dependencia. Decía usted en su primera intervención, es que Caldera empujó a que la gente pidiera la ayuda económica en el entorno familiar. No, no, si la ayuda económica en el entorno familiar la fijan las comunidades autónomas. Porque son las comunidades autónomas las que con el FIA tienen que establecer que ayuda o prestación, no Caldera. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿Y qué hacía Vascuñana entregando en el acto, en la sala cultural de la CAN, los cheques, las ayudas económicas a las familias, apuntándose de que era el Gobierno regional quien daba esas ayudas? ¿Fomentaba o no fomentaba el que las familias tuvieran que solicitar la ayuda económica? Es que es fácil echar la responsabilidad a otros cuando desde el Gobierno regional se tiene toda la responsabilidad. Aquí somos una comunidad autónoma que la mayor prestación en materia de dependencia es ayuda económica en el entorno familiar. ¿Quién hace el PIA? ¿Quién aprueba el PIA? La comunidad autónoma. Y cuando lo ha aprobado lo eleva el Ministerio. Por lo tanto, si hay alguna responsabilidad es del Gobierno regional. Y desde luego lo que no nos parece justo es que sin haber servicios para dar respuesta a las personas en situación de dependencia se les esté negando la ayuda económica o la ayuda económica o servicios. Y si no hay servicios, ustedes tienen que cumplir la ley y lo que no pueden dejar es a miles de dependientes sin dar esas prestaciones. Hablaba usted del déficit, 251 millones de euros de déficit en el año 2013, que hemos tenido déficit en el año 2013. Teníamos ya déficit en el año 2012. Dice usted, éramos una de las comunidades autónomas donde ha parecido que gastábamos más en sanidad en el año 2012. Pero luego vino la tijera y cayó el presupuesto del Servicio Murciano de Salud y se ha originado un déficit. Y yo le he preguntado y no me ha contestado. De los 300 millones de ajustes que nos vienen, ¿qué parte le va a corresponder a sanidad? ¿Y a política social? ¿Nos va a corresponder algún ajuste? Y luego, en el tema de las convocatorias, yo tengo aquí la ley y dice libre designación. Y habla de las convocatorias para la provisión de plazas. Usted me decía, en unas no es necesario, en otras sí que habría que hacerlo. Y si lo dice la ley, ¿qué se haga? Pues usted misma. Lo dice la ley. Por lo tanto, revise usted lo que no se ha ajustado a ley y hágalo y ajustese conforme a ley. Y nada más. Muchas gracias. Para su turno de intervención tiene el turno de palabra el señor Pujante.